Las canciones surgen en momentos inesperados y por razones inesperadas. Bueno, esto es Newton para Unplugged. Tengo que componer una canción que pueda explicar lo que yo no. Y quiero ser normal, pero no puedo. Algo siempre sale raro y cuento el mismo cuento. Es que yo también me pierdo. Me pierdo en el intento. De caminar derechito hasta por las redes sociales. Y de los estereotipos que todos me quedan grandes. Intentando pisar los cuadritos que me dijo mi madre. Y los que me enseñaron esos hijos de su padre. Zigzagueando por las líneas de la vida. Dando vuelta en un palo recuerdos bonitos. Intentando despegar del piso. Pero Newton ya bien dijo que no quiso. Y es que yo también me pierdo. Me pierdo en el intento. Me pierdo en el intento. De caminar derechito hasta por las redes sociales. Y de los estereotipos que todos me quedan grandes. Intentando pisar los cuadritos que me dijo mi madre. Y los que me enseñaron esos hijos de su padre. Zigzagueando por las líneas de la vida. Ay, dando vuelta en un palo recuerdos bonitos. Intentando despegar del piso. Pero Newton ya bien dijo que no quiso. O, 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 o. Bueno mi vida la dedico al 100% a la música, a mi. A vivir, a aprender, a experimentar cosas nuevas. Soy una persona muy libre. No me gusta vivir con, con este digamos, pues lo que está establecido. O sea, me gusta vivir con lo que siento. Y si siento que quiero cantar canto, si siento que quiero tocar, toco. Si quiero tocar otro instrumento, toco otro instrumento. Esto es un loco y mil amores. Cuando el sol y el día duermen y me quedo con la luna. Envuelta en las sombras que me desayunan. Y voy cruzando el umbral, alborotando la ansiedad. Esperando la señal para despegar a él. Y ahí vas intentando viajar con mil amores. Para en ti nunca pensar y llegar entre flores. Al descanso en paz de un loco y mil amores. Al descanso en paz de un loco y mil amores. Amanece al día siguiente. Quiero despertar un suspiro y viento alegre para regalar. Para 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 Intentando viajar con mil amores Para en ti nunca pensar y llegar entre flores Al descanso en paz de un loco de mil amores Al descanso en paz de un loco de mil amores Al descanso en paz de un loco de mil amores